Pero en todo esto, miren lo que faltaba. Era muy poco y parió la abuela, dice el refrán, ¿no? Y dice la siguiente noticia. Zapatero vuelve a ser el comodín. Yolanda Díaz quiere que medie con Puigdemont. ¿Cómo no? No iba a estar Zapatero. Dicen, después de un mes y medio casi desaparecido, llega Zapatero y ha vuelto a primera línea de la actualidad. No directamente, sino a través de Asens, el hombre designado por Yolanda Díaz para la negociación de Carlos Puigdemont. Y el que le acompañó la semana pasada en su encuentro con el prófugo en Bruselas. Asens concedió una entrevista a eldiario.es el fin de semana en el que proponía el nombre de Zapatero como mediador entre el gobierno y el líder de Junts. Puesto que una de las condiciones que puso Puigdemont a Sánchez fue la de un árbitro. Tiene una imagen y una legitimidad que se ha ganado a pulso en los últimos tiempos. Tiene un perfil que podría jugar un rol interesante en la negociación, según Asens. El exdiputado de los Comunes también deslizó la idea de que Zapatero se desplace a Bélgica para reunirse con Puigdemont, ya que Sánchez no tiene intención de hacerlo. Cabe recordar que el viaje de la vicepresidente segunda y líder de Sumar no se entonaba bien en los socialistas. El expresidente jamás se entrevistaría con un ruido de la justicia sin el permiso, incluso sin el mandato de Sánchez. Pero amigos, ¿ustedes se imaginan que el tiparraco este Zapatero, un expresidente del gobierno, se reúne con un prófugo de la justicia como si fuera un mediador internacional directamente para dar cobertura legal a la destrucción de nuestro régimen constitucional? Es que esto sería el circo total con un personaje siniestro de los años. Ya lo hemos visto en Venezuela, en Venezuela que es el embajador directamente de un caníbal político, de un asesino como el señor Maduro. Y ahora le quieren poner como el mediador para ajustar las tuercas entre dos partidos que serían dos partidos de delincuentes. Si el Partido Socialista le da la amnistía a un golpista, el Partido Socialista se vuelve también engolpista y en un partido del liderado por delincuentes. Y esta es la situación, delincuentes que quieren destruir la Constitución, la Nación, e imponer una dictadura en España. Y hay que hablar así de claro. ¿Por qué ese mensaje duro, contundente para que la Nación, pues lógicamente, esté ya con la sangre hirviendo, no sale por medio de nuestros políticos? ¿Por qué tanta Blandy Blue? Bueno, de algunos políticos. Es que es verdad que cuando nosotros decimos solo queda Vox, es que es verdad. O sea, nos da la sensación de que solo queda Vox. Sí, pero el grupo parlamentario de Vox es un poco Teledabi, el que han puesto ahora muy flojito. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ya. Es mi opinión. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero de todas formas hay que entender qué es Vox. Vox es un movimiento social y patriótico que hemos venido a hacer algo que no han estado haciendo dos partidos, que es defender la unidad de España y defender a todos los españoles. Yo con Vox estoy de acuerdo en muchísimas ocasiones, pero ahora mismo yo creo que no se tiene que dejar nada en el momento, digamos, dialécticamente, para lanzar a la población del peligro que estamos viviendo. Bueno, pues hay que ver la rueda de prensa que ha dado nuestro secretario general esta mañana, donde ha dicho, ha dicho la rueda de prensa que por supuesto se van a utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance y que hacemos un llamamiento a los españoles. Porque una vez que estamos utilizando todas las herramientas y todos los instrumentos que nos ofrece nuestro Estado de Derecho y que es cierto que ahora nos damos cuenta de que la Constitución tenía, digamos, muy pocas herramientas para gente que no quería el bien de los españoles la pueda utilizar en su propio beneficio. Es cierto que hay otros sistemas, por ejemplo, el americano, el de Estados Unidos, que tiene una serie de contrapesos que hacen que sea más difícil estaba todo pensado. ¿Qué opina usted que Zapatero vaya a negociar con Pusdemont un golpe de Estado en España? Bueno, pues que me va a parecer pues que esto es obsceno, es terrible lo que está pasando en España, es tener todos los instrumentos del Estado que tenían que estar defendiendo la igualdad de los españoles, el imperio de la ley que es importantísimo. ¿Qué tienen los ciudadanos más que la cobertura del imperio de la ley? Cuando los poderosos, cuando los políticos, como el señor Zapatero, con su amigo Pedro Sánchez, con sus amigos que se están repartiendo España y están troceando España y vendiéndosela a todo el mundo, resulta que se va a negociar con un prófugo de la justicia para poder mantener en el poder a aquellos que están saqueando España, lo que no es de recibo y desde luego que lo que es muy triste es que mucha gente que tendría que estar remando en el mismo sentido para defender a los españoles, pues no lo hagan, incluido el PP. Pero bueno, el PP es el único partido que por lo menos aparentemente tiene una idea de España y nosotros vamos a hacer lo imposible para apoyar ese partido, para intentar parar este golpe que no deja de ser un golpe de Estado. que no deja de ser un golpe de Estado.